Antes de hacer esto pensaba nombrar la nota como reconecté con mis sentimientos Pero mientras pasaba el tiempo y exteriorizaba mis verdaderos sentimientos Llegué a la conclusión de que emocionalmente soy un desastre Eso justifica la actitud que algunas veces he tomado No, no lo hace obviamente No soy una santa y tampoco pretendo serlo porque eso no es realista y para nada me representa No soy buena persona, hice estupideces, dije estupideces Tomé decisiones fuera de lugar simplemente causadas por mi nulo entendimiento emocional Y ahora mismo simplemente lidio con las consecuencias En ciertos momentos definitivamente no me siento bien por cualquier motivo Y no voy a fingir algo que no siento La verdad es que emocionalmente me siento tan débil Que antes solía depender del valor que otros me daban ¿Cómo podría valer algo yo si tenía que esperar que otros me dijeran lo que valgo para sentirme validada? ¿Cómo alguien así puede amar a otra persona? Para nada, o sea, no tiene sentido, no se ama a sí misma Solo se obsesiona medianamente con alguien que la hace feliz Y cuando esta otra persona deja de hacerlo Esta persona se siente abandonada, sola, desolada Y esas son cosas que creo que hasta cierto punto muchos de nosotros hemos sentido Y lo peor es que nace de ti mismo Si la otra persona se cansa de ti o simplemente su forma de ser te aleja Pues a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar a la persona o vas a cambiar tú? Como respuesta a esas preguntas decidí que sería yo quien cambiaría No para agradarles a esas personas o probar algún punto Sino simplemente porque quiero agradarme a mí misma Quiero dejar de sentir esa sensación de dolor en el pecho En el que me siento desvalorizada por mí misma No puedo decirle a otros que valen mucho cuando yo siento que no valgo nada Quiero que me nazca del corazón No quiero que sea algo que solo digo por cortesía Antes parece que podía ser así Podía ser amistosa, podía ser amable, podía ser simpática Y no era por cortesía Realmente lo sentía Pero una parte de mí comenzó a perderse en algún punto Y no sé, es como si la vida me hubiera dicho Mira, te veo fuerte, toma, golpe emocional Y pues, no sé, algo simplemente cambió De una manera que me hizo pensar que aún no conozco Todos los aspectos de mi interior Y no sé si algún día lo haga Siento que voy poco a poco Y exteriorizar mis sentimientos de esta forma Se podría decir que es una ayuda a entender mejor lo que estoy viviendo Y quizás pueda ayudar a alguien más también Poner en orden tus sentimientos sin ayuda es difícil Pero si tienes amigos que pueden escucharte y están dispuestos a hacerlo Creo que no vendría mal que hables con ellos Sentirse solo es horrible No es igual que estar solo Porque, bueno, a mí me gusta la soledad Estar conmigo misma cuando no me estoy autodestruyendo es bonito Pero en los momentos donde siento que la vida está en mi contra Siento que me abandona esa confianza Sacarte la idea de que eres un bueno para nada Y que eres la desgracia de la gente a tu alrededor Es tan difícil La depresión es desoladora Es terrible Consume todo lo lindo que hay en ti Y en la gente a tu alrededor Pienso que buscar ayuda es la mejor solución Si realmente consigues quien pueda brindártela Porque creo que sí Todos debemos al menos tener a una persona o algún recurso En algún lado que nos pueda ayudar No voy a mentir diciendo que llegué a este punto En el que estoy completamente sola Porque no fue así Me ayudaron personas cercanas a su manera Pero lo hicieron Ya sea dándome consejos Estando allí cuando me sentía mal Animándome cuando más lo necesitaba En fin Pero el verdadero punto de inflexión Lo hice yo misma Todos y cada uno de esos momentos Que me cambiaron Desde lo más profundo Los provoque yo Ya sea por Por una decisión que tomé Por un error que cometí Algo que hice porque sentía que debía hacerlo Algo que no quise hacer Pero que hice aún sabiendo las consecuencias Lo que sea Cada una de mis acciones Forjaron lo que soy ahora Sinceramente Sí Soy un desastre emocional Y Solamente intento recuperar el control de mi vida Y sé que esto lo vive mucha gente Que no sabe qué hacer consigo mismo No tengo como tal un consejo milenario Que pueda darte Porque Porque realmente a duras penas Puedo con el peso de mi propio dolor Que nunca he entendido Por qué es tan grande Pero definitivamente está ahí Me duele haber cometido errores Toda mi vida Y me siento horrible por eso Cada vez que recuerdo Por qué hice esto O cómo lo hice Y hay algunas cosas Que se quedan en mi mente Por tanto tiempo Y cada cierto tiempo Mi mente las recuerda Y me hace sentir mal Y me cansé ya de eso Aunque algunas personas Me apoyen y me quieran No me siento merecedora de eso Y esa sensación Se siente horrible Porque la razón te dice Que te dejes de esas estupideces Y que realmente Sí mereces amor y comprensión Pero tu corazón Termina mostrándote Otra parte de ti Que no te gusta Y vivir con esa Dicotomía constante Es Es un dolor de cabeza No quiero ser mejor persona Realmente Lo único que deseo Es vivir en paz Conmigo misma No sé si eso Me va a hacer una mejor persona Quiero pensar que sí Pero realmente Lo que busco Es Quererme A mí misma Tal cual Como soy Si hay algo de mí Que siento que puedo hacer mejor Lo quiero hacer Pero No desvalorizándome Por eso No diciendo Como soy así O hice tal cosa No merezco esto No, no quiero hacer eso Quiero pensar Ok, en el pasado Hice esto Pero eso no me va a detener A que yo quiero Y deseo Tener esto Para mí Y Si yo me esfuerzo En obtenerlo Sé Sé que seré merecedora De eso Solo quiero curar Todo el mal Que hay en mí El que Yo misma Permití que Gente con muy malas Intenciones Me provocó Y Y especialmente Los que Mis propios Prejuicios Causaron Me hice daño Por 27 años Y ya me cansé Ya no quiero hacerme daño Ni a mí Ni a nadie más Ni a nadie más Gracias.